Ok, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video te mostraré el reconocimiento que tuvo Matías Vecino con el gran Paolo Guerrero. No cabe la menor duda que muchos jugadores uruguayos y peruanos se tienen un gran respeto. José María Jiménez ya había hablado muy bien del capitán Paolo Guerrero en las declaraciones previas a este partido. El viernes y cumplir ese partido, felicitarle. La verdad que jugar 100 partidos con tu selección debe ser algo muy bonito y admirable, ¿no? Es un jugador que, bueno, todos lo vimos, lo conocemos. Le ha dado, le dio y le sigue dando muchísimo a la selección de Perú. Y la verdad que es un ejemplo, ¿no? Es un jugador que enoja los brazos, que en todo momento está luchando, que en todo momento está en el partido, que tiene muchísimas condiciones físicas, tiene mucha calidad. Es un jugador admirable y es un jugador muy a tener en cuenta. En un partido y más uno siendo central, sabes que cerca del área el peligro está. Porque si agarra la plota es un jugador que te puede hacer mucho daño. Aquí, por ejemplo, podemos observar en el momento del partido el saludo entre los capitanes, Diego Godín y Paolo Guerrero, héroes de muchas batallas, sin resentimientos y con un profundo respeto entre ellos. A pesar del resultado del partido que llevaron a cabo las selecciones de Perú y Uruguay en el estado centenario de Montevideo, Paolo Guerrero sigue siendo figura admirada a nivel internacional, especialmente por sus pares latinoamericanos. Prueba de ello es el gesto que tuvo el mediocampista uruguayo Matías Vecino, quien encaró a Paolo Guerrero en el entretiempo para pedirle un intercambio de camisetas. Ambos conversaron durante corto tiempo antes de que el depredador accediera de buen gusto a la solicitud. En un video se observa que Matías Vecino y Guerrero se retiraron a los vestuarios con las camisetas intercambiadas, a pesar que el resultado ya era adverso para la selección peruana. La acción evidencia una buena relación entre los jugadores. Este buen gesto de Matías Vecino no es muy común. Recuerden que el intercambio de camisetas siempre se realiza al finalizar el partido, pero en esta ocasión Matías Vecino se le acerca a Paolo Guerrero al terminar el primer tiempo y Paolo Guerrero, con un noble y buen gesto, accede a su petición y le entrega la camiseta sin ningún reparo. Matías Vecino integró la selección uruguaya en el sudamericano sub-20 de 2011, realizado en Perú. Siempre convocado para el proceso eliminatorio para Rusia 2018, clasificando en segundo lugar. Estuvo en todos los partidos de Uruguay en la Copa del Mundo Rusia 2018, también participó en la Copa América 2016 y en la última Copa América Brasil 2019. Paseó su fútbol en el Central Español de Uruguay, en el Nacional de Uruguay, luego en la Fiorentina de Italia, en el Cagliari, en el Empoli, en la Fiorentina y actualmente milita en el Inter de Milán. Grande Matías Vecino y Grande Paolo Guerrero. Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chao.